¿Qué por qué estamos aquí? Somos educadores y educadoras que empezamos por creer que había algo más allá de lo que nuestros ojos alcanzaban a mirar. Somos quienes decidimos salir de la cueva en la que a veces parecía detenerse el tiempo. Somos quienes poco a poco fuimos abandonando aquel lugar que nos causaba una muy aletargada sensación de seguridad. Sí, nos atrevimos a dejar la cueva en la que nos sentíamos cómodos, porque en realidad nos dimos cuenta de que ahí no pasaba nada nuevo. Queríamos sentir vida corriendo por nuestras venas, queríamos volver a emocionarnos, volver a nuestra esencia, a la humanidad que nos define. Y tuvimos acceso al cielo y a su inmensidad. Al inicio, tantos puntitos brillantes nos causaban temor. Pensábamos que era mejor mirar las lucecitas a lo lejos y maravillarnos con ellas. Pero, sin involucrarnos. ¡Ay! Pero este fuego en el alma no da tregua y no deja de impulsarnos a movernos hacia ellas. Paulatinamente, nos vamos dejando envolver por la curiosidad y por las ganas de tocarlas. ¿Que por qué estamos aquí? Sucede que todos y todas somos diversamente iguales. Pasamos de la comodidad de lo conocido a esa necesidad torrencial de expandir nuestra mente y conocer más allá. Nosotros somos astronautas que, cansados de mirar el universo a lo lejos, decidimos salir a conquistarlos. Y estamos felices de dejarnos transformar por esta experiencia que literalmente nos llevará fuera de este mundo. ¡Vamos, astronautas! ¡Vamos juntos y juntas! Para descubrir lo que el universo de posibilidades educativas espera mostrarnos. Vamos a dejarnos envolver por aquellas características fabulosas que encontraremos en el espacio. El cambio continuo, la capacidad de adaptación, la facultad de expandirse, de crear, de brillar. Nuestro viaje interestelar inicia hoy, pero no debe tener final, porque una vez que te enamoras de la idea de mirar más allá de la cueva, no hay vuelta atrás. Al fin del día, como dijo uno de los famosos astrólogos, el recordado Galileo Galilei, ¿quién se atrevería a afirmar que sabemos todo lo que hay que saber? ¡Subamos a nuestra nave! ¡Estamos a punto de despegar!